Amigos muy buenos días, le estamos transmitiendo estos momentos desde San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas, donde habían reportado una persona atropellada a la altura de la calle 16 de Septiembre, entre Constitución y Amado Nervo. En esta zona, Salarribar, se dan cuenta que es una persona tirada, una persona tirada aquí en la zona, aquí en la calle, justo en medio de la vía pública de la calle, quien es conocido como Adrián, es el charrián, quien está aquí tirado sobre la calle, sobre la vía pública. En este momento llegó la ambulancia, manifiestan que esta persona le dan ataques epilépticos, pero la persona está golpeada, está golpeada, no sabemos si se golpeó al caer o si algún vehículo lo alcanzó a golpear. Solamente se conoce que esta persona le dan ataques epilépticos, es el conocido como Charrián. Él está tirado aún, está recibiendo los primeros auxilios, estaba recibiendo los primeros auxilios por parte de personas civiles y de una agente de la policía estatal preventiva y de tránsito municipal. Y en estos momentos ya llegó paramédicos de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas, quienes le brindarán los servicios hospitalarios a esta persona para brindarle los primeros auxilios. Brindarle los primeros auxilios, le comento, manifiestan que a esta persona le dan ataques epilépticos, pero la persona presenta sangre, presenta manchas semáticas, y en estos momentos está siendo atendido por paramédicos de protección civil municipal de Bahía de Banderas. En un momento le damos más información, esto ocurre en San Vicente, Nayarit, sobre la calle 16 de septiembre, entre Constitución y Amado Nervo, en Bahía de Banderas. Le damos información en un momento, estamos transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias, puertoballarta.com, y noticias pb.nayarit.com, en Bahía de Banderas. Buenos días.